Muy buenas a todos, desde HarknoyGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo del Battlefield 1, de la beta abierta del Battlefield 1 Estamos con el tren El Coloso, y si, se llama El Coloso, ¿vale? Y bueno, como podemos ver, estamos en la posición número 2, que es la posición de artillería Y los pros y contras que tienen esta posición básicamente es Contras, que es muy difícil matar a infantería con esta arma, ¿vale? Pros, que es muy fácil destrozar tanques y vehículos en general Quitando aviones, que ya es mucho más complicado, ¿vale? Pero sí es muy fácil matar a tanques, como en esta ocasión estáis viendo Aunque no me da tiempo a matarlo porque se acaba, bueno, se pasa el tren directamente Y ya no queda nada de tiempo para volver ni nada, así que bueno, no pasa nada Pero lo dicho, es más para vehículos que para infantería En cambio, esta posición que estáis viendo aquí, que es una metrallita básicamente Es mucho mejor para infantería, como podéis ver aquí, acabo matando al piloto, ¿vale? Me parece, también mato, destruyo el vehículo, pero porque es un coche y es mucho más fácil de destruir, ¿vale? Pero esta arma, el pro que tiene, como podéis ver aquí, el contra que tiene Es que a los tanques no le haces absolutamente nada, no te marca ni el hitmarker Que marca cuando haces daño a alguien Aquí en esta ocasión, me da asistencia al pasajero, pero porque el cañón le dispara Y yo luego hago daño al pasajero, ¿vale? Pero en ningún momento haces daño con esta arma a un vehículo ¿No ves? Como estáis viendo ahora mismo, tampoco es muy fácil matar infantería Porque es complicado, es complicadillo, no es imposible como podéis haber visto Pero si están en movimiento es muy difícil Y aquí volvemos a tener otro ejemplo de lo difícil Bueno, que es imposible que esta metrallita haga algo a un vehículo No imposible, pero sí es muy, 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 muy complicado Y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que el tren no me gusta mucho Porque tampoco acaba ayudando a que ganes la partida, que la remontes Ya que te sale cuando estés perdiendo Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo, manito arriba, like, suscribiros al canal si lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!